Oración de la mañana. A ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanitos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, tú que reinas en los cielos y sobre la tierra, una vez más comparezco ante ti, con las manos levantadas a tu santísimo nombre. Padre, pido para que me ilumines, que bajo el manto de tu santa presencia, me permitas ser mejor y servirte adecuadamente. Padre amado, tú que conoces mi pesar, el transcurso de mis días, sabes muy bien que necesito. Ante ti no hay imposibles, y es por eso que acudo para que me ayuden en mis tiempos más difíciles. Soy solo un humano abrumado por el miedo, pero de tu mano todo se ha de solucionar. Vivo con el presente temor por la situación difícil que atravieso. Padre Celestial, las horas se tornan angustiosas y los días son pesados. Hay un punto en el cual creo no encontrar solución, Pero no me olvido de tu ayuda. Solo tú y tu santa mano pueden solucionar esta situación que me atormenta. Señor mío, qué hermoso es saber que estás a mi lado, y que todo marchará conforme a tu plan. En todo momento el miedo me asalta y trae consigo pensamientos indignos ante ti, pensamientos que solo ocasionan un alejamiento constante de tu palabra. Oh mi Dios, por eso, Padre Celestial, busco tu apoyo para sobresalir de este momento que atormenta y me tienta a par hacia el mal. Por eso, Dios Santo, pido para que me ayudes a salir de estos tiempos malos que hacen tambalear mis pasos y que buscan que pierda aquel camino que tu infinito amor me mostró. Yo no quiero alejarme de tu santa presencia. Mi Señor, te ruego que con tu santa guía me ayudes a salir de este hoyo que jala hacia sus profundidades. Sé también, Padre Santo, que no soy la única persona que pasa por momentos así. Por eso, esta oración también va para ellos. Dulce Padre, que sean tus manos las que guíen y enseñen el sendero de la solución para aquellos hermanos y hermanas que se encuentran sumidos en la desesperación. Padre amado, sé que quizás estos momentos adversos sean producto de mis pecados y si es así, pido perdón por haber cometido faltas que te hayan desagradado. Padre, por eso me muestro ahora arrepentido, implorando por mi salvación que sólo tú en tu infinita misericordia nos otorgas. Sé, mi Señor, que tú ya has obrado antes en mi vida, colmando de felicidad y bendiciones no sólo a mi persona, sino también a mis seres amados, familiares y amigos. Por eso, Padre bendito, la gratitud me embarca y me llama a continuar siguiendo tus pasos. Sé, Padre amado, que tú sabrás escucharme como siempre lo has hecho. Bendito seas, mi Dios. Grande es tu nombre en los cielos y en la tierra. Padre victorioso, que envió a su Hijo unigénito para salvarnos del temible pecado y de la tentación que el enemigo nos coloca enfrente. Porque grande es tu nombre y grandes son tus obras. Grande es tu amor. Alabado seas hoy y siempre por los siglos de los siglos. Padre, Padre, sólo en ti encuentro sanidad, salvación y paz. Por eso, esta oración la levanto hacia ti, para que me ayudes a afrontar con sabiduría y paciencia todo momento que parezca que no tienes solución. Porque sé, Dios de las alturas, que contigo todo lo puedo porque me fortaleces. Te agradezco porque tu santa presencia está obrando desde ahora en mí. Tu gran amor me ha vuelto libre de toda atadura y toda maldad porque sólo tú nos puedes hacer libres. En tu gran amor, Padre, nos oyes y nos cuidas. Por eso, mi corazón se regocija ante ti. Mediante Jesucristo, Hijo de Dios, mis palabras han de llegar a ti porque Él es el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por Él. Padre amado, tú nos has salvado de la muerte. En tu nombre, sea la gloria, mi Dios. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de Proverbios Capítulo 10 Proverbios de Salomón Un hijo sabio es la alegría de su padre. Un hijo insensato es la amargura de su madre. Los tesoros mal adquiridos no se aprovechan. Una vida honrada, en cambio, libra de la muerte. Yahvé no quiere que el justo padezca de hambre, pero deja a los malvados insatisfechos. La mano perezosa atrae la pobreza. La mano diligente se enriquece. El hombre prevenido cosecha cuando es verano, pero es muy tonto el que se duerme durante la cosecha. Las bendiciones descenderán sobre la cabeza del justo, pero los gritos de los malvados quedarán ahogados. La memoria del justo será bendecida, pero el nombre de los malvados se pudrirá. El hombre de corazón sabio acepta los consejos, mientras que el pretencioso corre a su perdición. El que camina con integridad va seguro, pero el que toma caminos equivocados pronto será desenmascarado. Un guiño de ojo te acarrea problemas. Un reproche restablecerá la paz. La boca del hombre bueno es un manantial de vida. La de los malvados disimula la violencia. El odio suscita las peleas. El amor perdona cualquier falta. En los labios del hombre inteligente sólo hay sabiduría. La espalda del insensato merece palos. Los sabios atesoran el saber. La boca del tonto derrama la desgracia. La fortuna del rico le sirve de defensa. La pobreza del indigente provoca su desgracia. Los trabajos del hombre honrado son sustento para su vida. Las ganancias del malvado serán su ruina. Respetar las advertencias es caminar a la vida. No hacer caso de la corrección es perder su camino. El que disimula su odio es un farsante. El que difunde la calumnia es un insensato. En el mucho hablar no faltará el pecado. El que refrena sus labios es prudente. El justo habla es plata fina. Los pensamientos del malvado nada valen. Muchos se alimentan de las palabras del justo mientras que los insensatos mueren por su propia estupidez. Lo que enriquece es la bendición de Yahvé. Tus esfuerzos no le añaden nada. Al insensato le gusta meditar el mal y al hombre prudente cultivar la sabiduría. Lo que el malvado temía le sucede. Lo que el justo deseaba se le concede. Pasada la tormenta el malo ha desaparecido pero el justo permanece para siempre. Vinagre para los dientes humo en los ojos eso es el flojo para su patrón. El temor de Yahvé te prolongará tus días. Los años del malvado serán acortados. Después de haber esperado el justo experimentará la alegría pero la espera de los malvados será en vano. Yahvé previó un futuro para el hombre íntegro y la ruina para los que hacen el mal. El justo puede perturbarse pero no para siempre. Los malos en cambio no ocuparán la tierra. La sabiduría sale de la boca de los justos. La lengua mentirosa será arrancada. La bondad se espera en los labios del justo y la corrupción en la boca de los malvados. Palabra de Dios te alabamos Señor. Digamos ahora un gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario y le des un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones a Dios. computers y sabes no escuchar en una canción o desde ano escour Pódposte noches en t como están desarrollos o ¡Gracias!